En pleno siglo XXI, aunque les parezca mentira, los moteles, sí, hablamos de los moteles, los moteles, continúan formando parte del tabú que existe alrededor de la libertad sexual. Muchas personas piensan que ir a un motel es denigrante, que a esos lugares solo van las amantes, relacionan aquello con personas que no tienen compromiso o amigos con derecho. Para otros, es un lugar perfecto para la fantasía, para los gritos, para los gemidos, para el amor sin temor o la presión de que llegue alguien a interrumpir el... el... el placer carnal. Los moteles en Nicaragua son un negocio rentable, a los que se le encuentran casi en cualquier esquina de una ciudad. Estos lugares esconden muchas historias de amor, pasión, desenfreno, infidelidad, celos y gratos recuerdos con la que fue mi novia, la que nos cambió por otro o la que se quedó con nosotros. Hace más de 30 años, cuando visitabas esos lugares, te ofrecían solo habitación con abanico y una pana de agua. Cuentan algunos amigos que existían moteles clásicos y de renombre como el famoso Molino Rojo, el Molin Rouge, ubicado entre donde fue el Hospital Fernando Belespais y el 7 Sur. Este era una especie de cuartería de tabla y tejas. También en el sector del cementerio periférico estaba el motel Marrelli, que cuando estaba lleno le decías al taxista, llévame al recreo, que estaba contigo al Marrelli. Luego empezaron a evolucionar los autos moteles en Nicaragua y se instalaron sobre carretera Vieja León, carretera Masaya y carretera Norte, implementando estándares de calidad muy altos en cuanto a la limpieza y la privacidad de sus clientes, ofreciendo habitaciones con aire acondicionado y abanico, televisores con video profesionales triple X para los amateurs, espejos en el cielo raso y las paredes, iluminación de colores románticos, sillón potro, la famosa araña, el mueble de posición, jacuzzi y hasta servicio de restaurante para salir de lo normal o colocarte algo de picante a la relación. Los moteles son el lugar a donde todos quieren ir, pero que nadie sepa. La clandestinidad le da sentido. Muchas esposas les piden al esposo, llévame a un motel. Y muchas veces él no acepta porque sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. No es lo mismo entrar en carro o en moto que a pie, aunque al final todas terminan conduciéndose a un mismo lugar. Los moteles más preferidos son aquellos que cuentan con dos salidas en direcciones opuestas y que la ubicación sea poca transitada, que oferte habitaciones con VIP, suite presidencial, habitación sencilla. El precio de un motel, quieren saber, ya les digo, actualmente un cuatro estrellas en Nicaragua va desde los 20 hasta los 90 dólares las tres horitas. Y si no te pones las pilas, el tiempo pasa rápido. Y los moteles en condición básica andan en el precio de habitación con aire acondicionado entre los 400 y 700 córdobas y habitación con abanico de 200 hasta 350 córdobas. Extraoficialmente se maneja que los moteles obtienen más ingresos que cualquier hotel pequeño en Nicaragua. Según un estudio realizado a los nicaragüenses en el año 2022, arrojó datos de que el sexo una vez a la semana en una relación estable ayuda a que las personas estén felices y una mejor salud mental. Por tanto, a prevenir la depresión. Otros beneficios del coito, además de crear un fuerte vínculo con tu pareja, son que permite dormir mejor. Aunque no todo es placer en un motel, en algunos casos los moteles son la última estancia con vida de algunas personas en nuestro país, pues ya son varios casos en algunos ciudadanos que mueren en el interior de esos lugares. Se ha reportado personas de más de los 50 años de edad que ingresan a estos lugares con alguna fémina, posteriormente de haber sostenido relación sexual con su acompañante, termina con ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, latidos cardíacos irregulares, hemorragia cerebral o pulmonar, hipertensión arterial y muerte súbita, luego que tomaron el reconocido sildenafil, la Viagra, para que el muñeco funcione, es decir, para la disfunción eréctil. Un tema controversial. ¿Los auto hoteles de Managua tienen cámaras en las habitaciones? Pensamos que no, porque está violentando la privacidad. Colocar este tipo de dispositivos tiene su ventaja como esclarecer un homicidio o capturar a un pedófilo, pero las desventajas están cuando quieres estar con tu pareja en la intimidad y tu privacidad pues ya no la tienes. ¿Qué piensas tú de esto? Pero por cualquier duda, las cámaras pueden estar en la televisión. Suelen colocarlas en la parte en la que el control hace contacto con el aparato. Acércate y verifica que no haya un foco rojo al lado del suite o algún cable extraño. Espejos. Seguro esta sí te la sabías, pues es uno de los lugares más recurrentes para esconderlas. Para encontrarlas necesitarás un espejo de mano. Apaga todas las luces y coloca tu espejo de mano frente a la habitación. Si notas que se refleja una luz blanca, será mejor que no te quites la ropa y abandones el hotel, pues has dado con la cámara. También la colocan en lámparas, jarrones, cojines y otros accesorios. Apaga todas las luces y recorre la habitación. ¿Notas alguna fuente de luz o algún otro sonido? Algunos lo ponen en el techo. Cuidado con las rendigas de ventilación, orificios extraños y detectores de humo. Gracias a su ubicación, son los lugares ideales para esconder las cámaras. De acuerdo a las estadísticas del Intur, Managua es la ciudad que más alberga moteles, seguido por Masaya, Carazo, Granada, Estelillo, Occidente. Y según los camareros, al mediodía es la hora más concurrida en los moteles. También las fechas especiales como San Valentín, Día de la Secretaria, Días Feriados, Fin de Años y las recomendaciones de los camareros, cuidado con los jabones, pueden tener un olor delatador. Si planea volver, estudie los cinco pilares, privacidad, rapidez, higiene, discreción y buena atención. Soy Danilo Parajón. Recuerda que puede hacer todo en una cama. Lo que hace falta es la imaginación de la pareja. Te invito a revisar más de 80 videos que hemos publicado en nuestro canal. Te podrán gustar todos. Comparte, dale like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!